¿Qué dicen pues parceros? En este primer video de la serie Retro Game les quiero enseñar el videojuego que definió no solo mi vida como gamer sino la de muchas otras personas como pudieron ver en el intro y en el título del video se trata del inigualable Space Invaders Fue creado en el año de 1978 por Toshihiro Nishikado En un principio fue fabricado y vendido por la compañía Taito en Japón Posteriormente y debido a su gran fama fue licenciado para la producción y distribución en Estados Unidos por Midway Company Es un juego arcade de los primeros shotting up o disparo hacia arriba y considerado uno de los videojuegos más importantes en toda la industria Para su época y la temprana edad que tenían los videojuegos en ese entonces era una total obra de arte Fue lanzado en Japón principalmente para las máquinas recreativas de ese entonces donde se abarrotaron los locales comerciales con la locura de invasores del espacio Fue un juego exitoso ya que poseía una jugabilidad simple pero realmente adictiva donde éramos pilotos de un pequeño láser ubicado en la parte inferior el cual disparaba sus propios rayos para destruir a los alienígenas y de esta manera evitar una posterior invasión La música era muy acorde con el juego y los efectos de sonido estaban perfectamente sincronizados con los movimientos del jugador Fue tal el éxito de este videojuego que alcanzó a vender solamente en Japón una suma total de 500 millones de dólares y tuvo en una escasez durante un periodo de tiempo a la moneda de 100 yenes utilizada en las máquinas recreativas para reproducir y ejecutar el juego Esta es mi historia personal con el juego Lo conozco inicialmente en un local comercial a la corta edad de 4 años en el año de 1996 en una máquina recreativa donde mi papá me cargaba para que pudiese jugar la verdad en ese entonces no entendía mucho del videojuego pero estaba entusiasmado ya que conocí mi primer videojuego Terminada la partida llegué a la casa y no dejaba de pensar en ello Hasta que al poco tiempo mi papá me compra mi primer videojuego La tan afamada y llamada Atari Family No, no era Space Invaders Era una vil copia del Space Invaders original adaptado a la consola de Atari Llevaba por nombre Atari Llevaba por nombre Atari Invaders pero mantenía la misma estética del juego donde solo los verdaderos conocedores de ese entonces se hubieran podido fijar en la diferencia La verdad yo ni por enterado me daba estaba más que feliz porque tenía mi propia consola tenía mi juego favorito que además era el primero que había jugado en toda mi vida y que lo mejor era que ya no tendría que ir a ese local para tener que volver a insertar una moneda y jugar a mi juego favorito Toda una maravilla de videojuego Igualmente desde su temprana edad desde tantos años y aún el videojuego no ha muerto no muere todavía todavía tenemos marketing bolsos, camisetas, gorras del videojuego pero además tenemos adaptaciones de el videojuego en las consolas de séptima generación como por ejemplo el videojuego que verán a continuación se llama Space Invaders Infinity Gen es una adaptación para consolas de séptima generación con gráficos ya no en 2D sino en 3D donde se aprovecha también la alta definición para mostrar un juego que es todo un clásico de recordar que me trae los mejores recuerdos de mi infancia que fue mi primer videojuego que fue mi primer videojuego y que de esta manera he iniciado en el mundo de los videojuegos les dejo entonces para que disfruten del videojuego de este juego para las consolas de séptima generación y de esta manera concluye entonces este video les agradezco mucho por haber estado viendo mi video por regalarme su manito para arriba ese me gusta que es tan importante y porque sigan viendo esta serie de Retro Game finaliza entonces un episodio más no se olviden de entrar a nuestra página web piterongo.net para estar enterados sobre todas las noticias del mundo de los videojuegos hasta aquí este video gracias por ver se despide su servidor piterongo ¡BANG BANG!